Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, soy Chelyseo y hoy estamos aquí en el servidor de neocraft, déjenme bajar un poquito la música porque... Estamos en el servidor de neocraft, vamos a hacer la review del servidor Quiero hacer review para por si aceptar si me pone el rango mini youtuber ya que aquí se necesitan los 500 subs Entonces vamos a ver qué partida nos sale chicos, ya saben después de la chula intro se viene el gameplay Ok, estamos aquí en la primera partida en el mapa de Jinxuk, vamos a ver qué tal nos va este mapita Chicos sin mentirles llevo a ver el último directo fue creo que se me equivoco estaba viernes No creo que vienes no lo traje directo o no, no me acuerdo bien pero recién juego, juego al micrass desde Desde varios días que no he jugado, es en serio sin mentirles A ver qué tan manco puedo estar A ver, recién llego el trabajo chicos y también, bueno esto también es para decirle que en el servidor de neocraft que estaré abajo en la descripción Este, eh, estaré sorteando, sorteando rangos, este, VIP en el servidor, ese servidor me contrató a mí para que sea su, su youtuber Y bueno, entonces, eh, le pedí ese dialog en directo, que para sobre, para el compromiso de él, sortear dos rangos VIP Entonces, yo lo quiero sortear, lo único que tiene que hacer es suscribirse y entrar al servidor Que no es nada, nada imposible Solo es una pequeña NO Segunda partida Nos tocó el modo team Vamos a ver qué tal nos sale, a ver Una picharita No me gastes, no me gastes nada compañero Es la tema de la tecnología, mentira Ustedes saben que nunca Le gustaría que se le hagan Compañero, eficiencia, toque sea Me quedo con este Veneno Veneno Y como vieron en la primera partida me caí por Por, bobo Ey, 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 ey Que me está reventando los Me está reventando los oíditos Bueno, me acuerdo de cómo es el billete Uno Caite Muy bien Por acá Manzana Caco Solo me faltarían Botas Madre A ver dios santo con esos blades La posición de vendenito por aquí Luego te la vas a tirar cheo que vas a pensar que es regeneración Cuando no lo es Nos pregaleamos No Gigi No Huimos, huimos El pregaleo Ese señor va con Héctor Lag Ahora tenemos un combito Necesito esa armadura Gigi Me tiro esto Me pongo esto Si somos team Si somos team Que estás haciendo Si somos team Afilado 2 Cambio hasta afilado 2 Un marcherito por ahí Si somos team Si somos team Deja la tontera Me pongo hasta para acá No Nos está viendo Bien esta partidita Aquí hay un señalito No No Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Estoy que ardo Estoy que ardo No Me muero Me muero No 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 Corre cheo No 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 Sube 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 Cheo Sube Sube Me mantengo comida Bueno Me lo pongo por acá Cogí un arco No cogí un arco ¿Por qué? Porque soy medio monger Necesito un arco Si no que hay ahí dos Hijo de tu madre Hijo de tu madre Y tu padre también Deja tu madre Cómete eso Tu casa Uy me dieron manzanitas Genial Lo que la gente necesitaba Manzana Tu casa Salud Salud Vamos Partida Partida ganada GG Segunda partida Ganada Lo Se ve que no estoy tan manco Vamos Vamos a otra Bueno parece que nos ha tocado otra vez El mapa de team Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal nos va En la otra partida Nos puede Un poquito bien No tengo espada con que pegar El señorito no me ha dado nada con que pegar Así que esto me pongo acá Esto por acá Me vas a dar algo Me vas a dar algo Gracias 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 Ahí está Se le agradece a ver Vamos Mira se cayó Llegamos En que me hice un poquito de vida Pero bueno Vamos a atacar acá Comenzarla con cacahuate No hay baja vida Tu casa Me dieron cascobotas Me pongo esto para acá Afilados Afilados Vamonos No cohetes matas compañero A ver No Y me quemo Y me quemo Ay che Acá 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 Cosillas caídas Un montón de camas Marca Velocidad Casi en cama Uy Ay yo me Ay yo me Como 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 No Ay Bueno Vamos a ir a otra partida Bueno Ya saben Para los que no saben Solo se tienen que tirar aquí O a elegir con la arena Pero yo Soy así Yo me traje A ver vamos Lol De tres Bueno Este Verán una pequeña transición Ya que Esto Hasta que comience Bueno Estamos en el Equipo amarillo Mapa de candy Bin de cuatro Última partida Que si no A ver que Vamos Cogemos un poquito Por aquí No coge todo Porque yo Bueno De cosas a mis amigos Para que Ellos se puedan Armar Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Veneno Esto por acá Listo Listo Ya estoy listecito Ya Tienen una espada Genial Sería de gran ayuda Ahí A ver No hay cambio Esta Esto acá Esto acá Listo Vamos a tocar Ella no te ama Puta Que sat Chiquito Pero se puede decir Que te puedes caer Ahí Caite Muy bien La bajada Parece que no estoy bien Mónico Después de todo A la madriza De la vida Vamos a dar No te vayas Negro No te vayas No te vayas No te vayas Que tú estás enterito Con nosotros ¿A dónde vas? Deja a mi pana No Ese señor Es hacker Ese señor Era hacker Yo tengo agua Afilado Dos Voto 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 A ver Me pongo bloques Por acá Y me pongo Bloques Por acá Listo Y vamos para allá Uy Teo Cuidado Voto Voto Que andas Hecho En manco A ver A ver Por acá Por acá Madre mía, se abrirá con velocidad Quitamos Tiene de bueno A ver Necesito lo que son más bloques Necesito Tiene una poción de argito Poción de regeneración No viene nada mal, lo tomes aquí Ponte esa pichera Nos vamos por acá Allá va el compi, hacemos water drop épico Vamos al agua Ay, perdón Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, 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 no Pero que pin tiene ese de allá Pues bueno No importa Bueno chicos, este es el servidor de NeroCraft La IP la es grabada en la descripción Y aparte, no piensen que solo tiene Skyward Este servidor es muy grande Este servidor tiene, aquí tiene como lo pueden ver La práctica de pvp, subir bal, skyblood, kit pvp, creativo, captura de la lana, skyward, edward, que es lo nuevo Bedguards, murder mystery, survival games, escape de la bestia y eventos hot UHC Entonces, esta es la review del servidor de NeroCraft Estoy aportando para el rego mini youtuber Espero que me lo den Ya saben, suscríbanse No olviden que todos los días les estaré traiendo directos Si es que puedo porque esta semana tengo muy ocupada Tengo varios ensayos de piano Entonces quizás no podré traer Pero sí dejaré un video aunque sea cada día Entonces, sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Suscríbanse Ya saben, a los 600 suscriptores estaremos sorteando los dos rangos BIT en el servidor de DeltaCraft No se olviden, ya saben, para participar Lo único que tienen es suscribirse Activar la campanita, comentar, participen, cheo Y a los 600 sub en directo se sortearán los rangos BIT dentro del servidor Y se los darán ahí los rangos sopermanent No olviden compartir los videos con su amigo Y compartir la IP de los servidores Entonces, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!